hola qué tal amigos soy en autocampers vamos a hablar de las novedades del 2023 y algunos apuntes más bien empiezan las presentaciones de los vehículos de la temporada que viene en las varias marcas o sea ha habido la presentación de la himmer ha habido la presentación de la naus de la marca naus y todos sus satélites como por ejemplo importante la marca weissberg que es una marca de la naus y también a otras marcas pronto vendrá la convención de trigano etcétera etcétera novedades tenemos a los que puede interesar este tema decir que las mecánicas van cambiando la se van cambiando o sea hay una tendencia a diversificar o sea antes el 70 por ciento de la mecánica eran fiat y la otra de la form y también mercedes y osv pero testimonial y ahora ya vemos cada vez más más mecánica con citroen mecánica pujot también vemos la mecánica man que adaptado a la gama alta de naus mecánica mercedes etcétera todas las que son mecánicas de gama alta como por ejemplo mercedes volkswagen man y por según qué modelo también porque hay por con cambio automático que también son una gama muy buena pues todos estos vehículos suelen acercarse a los 100 mil euros aproximadamente más o menos y los demás y suele ser de gama alta hay muchas soluciones nuevas diferentes y tal no inclusive en algo en que últimamente no prestamos mucha atención pero que puede que otra vez debido a la subida de precio interese mucha gente la caravana porque porque claro ya estamos hablando de que una camper una autocaravana de lo más económico se aproxima a los 60 mil euros y en cambio la caravana pues bueno tenemos caravanas estupendas cada vez más autónomas y cada vez mejor preparada inclusive hemos visto alguna con unos interiores que están son idénticos a las autocaravanas hemos visto unas con este interior hemos visto una y digo esta es la caravana autocaravana y la otra era una caravana esto era lo mismo en diferente tamaño en diferentes medidas y tal pero sin motor pero una caravana la diferencia claro es que la caravana pues suele valer un tercio de lo que vale una autocaravana y es una cosa considerar también otro tema interesante en el mundo del camping en general es lo que vamos a tener que os va a gustar pero que la vamos a tener en otra web para diferenciar pero una cosa muy útil que es la tienda de techo pero unas tiendas especiales pero que vamos a tener en otra web diferente de youtube para no mezclar todas las cosas a decir de que yo vengo del mundo de camping o sea mi padre ya iba a camping o sea hace muchos muchos años nos íbamos con un 600 los hijos una tienda unos camping y era lo más económico y lo más simple que se podía hacer mucha gente lo hacía en aquellos tiempos y un viaje pues yo que sé desde el sur al norte de italia podía tomarte pues una semana cinco días porque ibas con un vehículo pequeñito y poco a poco la carretera armadas y tal no pero claro por ejemplo el sur de italia que no tiene nada que ver con los dolomitas y los alpes para la familia era una cosa impresionante o sea pasabas de un clima de a 40 grados a una temperatura que de noche tenía que ponerte la manta por ejemplo no y estabas en montañas que donde nosotros estábamos pues no existían y esto lo mismo pasa aquí realmente no sé hay mucha gente últimamente mucha gente que está viajando al país vasco a asturias a galicia sitios muy bien preparados por cierto antes de volver al tema de las autocaravana deciros de que uno de los sitios con más área de parking y pernauta de autocaravana aparte de cataluña que hay muchos hay como 150 sitios de parking y pernauta gestionado o particularmente o por ayuntamiento galicia también tiene un montón tiene muchísimos sitios de parking y pernauta para autocaravana esto lo digo para bueno como información después hay otra comunidad autónoma que tiene mucho todas están abriendo nuevas páginas pero bueno en principio pues las comunidades que mantienen en cataluña son son en españa son cataluña y galicia bien volvamos al tema de las autocaravanas y caravanas también y las convenciones os he dicho de la diversificación de la mecánica aquí también tenemos pues la diversificación de las gamas no y la verdad es que las calidades pues y los accesorios son muy diferentes o sea partimos de la base de que la gama alta incluye más accesorios y más calidad que eso es súper lógico y una mecánica más adaptada a los precios que se está pagando y la gama baja también es de muy buena calidad lo digo porque en los años anteriores ha habido hace 20 años así había vehículos de gama baja que realmente eran muy 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 simple y ahora mismo aunque sí que son bastante altos de precio las gamas para empezar pues la calidad es mucho mejor comparado con hace 20 años o sea la los vehículos de hace 20 años 30 eran muy espartanos son muy simples la gama para empezar después las mecánicas también todo mecánico algunos dirán bueno pero la más fácil es verdad hoy en día pues estamos viendo auténticas maravillas o sea mucha electrónica mucha electrónica en la mecánica mucha 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 electrónica y esta es la tendencia para ver lo que pasa en el futuro tenemos que irnos a otros países vale que la diferencia es grande pero ya ya no va siendo tanto no os doy ejemplo ayer ayer estuve hablando con una bueno viendo un vídeo de winnebago que es comparable a la jimer en europa winnebago es una marca americana que fabrica autocaravanas y caravanas hace muchos años al principio del 1900 algo así vamos muchísimo año tiene una experiencia enorme y fabrican productos de muy buena calidad buena parte de derechos a mano y tal cosas muy bien hechas bien que nos decía nos mostraban lo que está de moda hoy en día que son las campes de gran volumen igual que aquí nos mostraban un vehículo con mecánica man con mecánica dodge que es equivalente básicamente el camino de chasis es un fiat es igual o un citron o un peyote es la misma cosa pero la mecánica es diferente porque es cambio automático y otro tipo interior pues mira no yo estuve viendo un vehículo de 6 metros parecido a la que está de moda aquí camper gran volumen de aquí la principal diferencia es el tema tecnológico o sea la tendencia es a hacer muy fácil y muy cómoda la vida en el exterior o sea el viajar entonces en este vídeo que si podéis lo lo veis lo que pasa que yo tengo muchos muchos productores de vídeos en los que tienen canales particulares e independientes que enseñan las novedades en muchos campos y es uno de ellos es la camper gran volumen y entonces y o las autocaravanas pues esa es la tendencia la tendencia es eeuu se está vendiendo el 30 por ciento de la producción ya va a la camper más pequeña o sea gran volumen pero y entonces que han hecho ha hecho una cosa muy curiosa todos los extra que le ponen a una autocaravana de gama alta se lo ponen en su medida al camper o sea que esto ponen afuera del vehículo pues una toma para luchar de afuera una toma para la televisión para que tú puedas ver la televisión afuera te sienten en tu silla y estás afuera el todo te lo ponen el eléctrico que existe después te ponen arriba en el techo el aire acondicionado de serie y debajo del chasis hay un nuevo generador que no se oye o sea un generador silencioso que lo han puesto debajo del chasis escondido protegido que esto yo nunca he visto un generador debajo de un chasis o sea aquí debajo del todo y silencioso afuera se oye un poquito pero adentro no oyes nada y es un generador que prácticamente o sea en vez de tener batería de litio tiene este generador que es muy silencioso supongo que va con gasolina creo que sí que va con gasolina y te proporciona la potencia la corriente para todo y como tienen un montón de cosas como por ejemplo tienen adentro pues el microondas la cafetera la cocina la nevera bueno mil cosas y además un montón de enchufes para el móvil la televisión en fin un montón de cosas pues arriba en el techo placas solares etcétera etcétera pues te ponen este pequeño generador muy cómodo y por qué pues estamos hablando de una empresa que está en miami miami pues ya sabéis que hace calor hace mucho calor y los mosquitos son así de grandes entonces nos muestra la mosquitera la nueva mosquitera para que los mosquitos así de grande o pequeñitos no entren dentro del vehículo porque es muy común tener mosquitos allí bueno toda una serie de novedades inclusive electrónicas no como el tema del control del vehículo por satélite a través de imagen que esto yo lo había visto en la parte militar pero nunca lo había visto en las autocaravanas o sea que te mira que el satélite está viendo tu vehículo increíble no bueno todas esas novedades que son novedades de la aeronáutica o inclusive de la industria militar inclusive no que se aplican al mundo civil que tranquilamente existen hace muchos años pero ya se están aplicando porque la tendencia en este país es a tener este vehículo que aunque no es más grande tenga todas las comodidades y accesorios de un vehículo de aquellos enormes que tienen ellos que es como una casa bueno una casa vivienda un motorhome esto por lo menos allí aquí es diferente o sea claro los vehículos allí estos vehículos suelen valer más de 100 mil euros todos aunque son camper pues claro llevan un equipamiento que a lo mejor vale 30 o 40 mil euros solo el equipamiento o sea porque le pone lo mejor también no le pone cualquier cosa le pone una muy buena calidad en todo y garantía otra tendencia muy curiosa que he visto es que el concesionario explica que el que le compra la autocaravana se la lleva gratis donde sea del país esto es alucinante porque estamos hablando de Estados Unidos que tiene un tamaño de Europa o sea es como decir uno de tarifa que vende autocaravana y dice no no te la traigo a Eslovenia te la entrego allí es igual tú vienes a verla y cuando la has pagado pues te la llevo yo la verdad es que está bien porque es un servicio muy bueno que dan y evita tiempo y dinero al cliente y es servicio de caridad bien volvamos al tema de las novedades 2023 aquí en Europa volvamos aquí aquí pues va a haber una tendencia siempre a los camper y al volumen hay mucha oferta y cada vez hay más tendencia a mecánicas de gama alta y acabados muy buenos y en cuanto a precio voy a acabar este vídeo con los precios sea uno que el otro concesionario que fueron estas a esto dijeron no no mira que en marca para empezar no va a haber nada prácticamente de menos de 60 y tantos mil euros 63 65 mil euros difícil 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 un vehículo con la mecánica de 140 caballos y con todo lo que tiene que tener este en cuanto a precio la gama media se va 75 80 mil euros y la gama alta pues más aún y estamos hablando de camper y gran volumen o semi integral o capuchina semi integrales o motor home depende no pero todas 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 costarán un poco más que este año bien gracias por escucharnos para dejarlo aquí y nos escuchamos nos hablamos mañana hasta luego